Jani, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí una vez más. Así es, para mí es un placer también poder conversar contigo. Siempre es bueno orientar a nuestros amigos que se conectan con nosotros, porque definitivamente esto es un asunto bien grave a la hora de tener, lamentablemente, un accidente aquí, un accidente de auto siempre. Por supuesto, eso a veces es inevitable, pero a veces sí es evitable, ¿no? Exactamente, a veces es inevitable y ahí es cuando nosotros venimos desde la escena del accidente para ayudar a todas las víctimas. Muchas personas no saben qué tienen derecho en los Estados Unidos y mucho menos a qué tienen derecho después de ser la víctima de un accidente. Y nosotros tenemos un número de teléfono, el 855-DOLOR55, que está 24-7, para decirle exactamente a la víctima todos los pasos que tiene que hacer desde la escena del accidente y, bueno, preservar sus derechos. Aquí dice alguien, en Florida está terrible la situación, las leyes son leoninas. ¿Es así? Bueno, en Florida de verdad que está bien mala la situación de accidente porque más y más personas están involucradas en accidente. hay muchas personas llegando a la Florida y no tienen la licencia correcta, no tienen el seguro, no tienen cómo, si causan un accidente, cómo pagar esta compensación monetaria o inclusive el arreglo del carro. Más del 40% de las personas manejan sin un seguro que pueda respaldarlo después de un accidente. Así que se está poniendo fuerte la cosa aquí en la Florida. Ahora, qué importante esto porque, ¿qué recomendación, Hany, darías tú a las personas que llegan aquí al estado de la Florida? ¿Cuál es, digamos, el seguro que más le conviene a un conductor de un auto? Bueno, yo digo que los seguros más grandes son los más convenientes y yo no soy agente de seguro, no vendo seguros. Pero Geico, Progressive, State Farm usualmente son los seguros más grandes. Los seguros menores como United, Ocean Harbor, son seguros que no tienen cobertura mayor o cobertura total y entonces no son muy recomendados. Aunque la mayoría de los inmigrantes cuando llegan aquí compran el seguro más barato, el primero que puedan. Y lamentablemente cuando tienen un accidente, si terminan en un hospital, no cubren los pagos del hospital, no podría cubrirlo o no le quieren cubrir el arreglo del carro. Entonces es importante estar protegido. Pero lo más importante es que usted sepa que si es la víctima, nosotros nunca vamos en contra de su seguro, sino en contra del seguro de la persona culpable. Así que en todo caso, la víctima, tendríamos que mirar cuál es el seguro del culpable y cuáles son los beneficios que esa póliza podría cubrir. Ahora, pero ¿cómo uno puede estar de alguna manera eso, protegido? ¿Son esas compañías grandes las que uno tiene que buscar o también en compañías pequeñas mejores pólizas? Hany. En realidad, las compañías pequeñas usualmente solamente dan un premium, una cantidad más barata, pero no te cubre en su totalidad. La mayoría de las personas no saben ni siquiera lo que es un full cover. Cuando tú vas a una agencia de seguro, la persona te dice, yo quiero un full cover. Y aquí en la Florida, el full cover es el PIP, que es para los gastos de médicos, de los doctores, de la ambulancia, del hospital, y el arreglo del carro, que es el property damage. Sin embargo, eso no es categorizado como un full coverage, porque el full coverage debería de tener también daños a terceros, que es bodily injury. El daño a terceros es lo que cubre las lesiones, compensación en el bolsillo de la víctima si está lesionado. Así que, ojo, cuando usted compre su póliza, siempre incluye a los tres, el PIP, el property damage y el bodily injury. Y además, algo que yo le recomiendo a todas las personas, especialmente si viven en la Florida, compren algo que nada más le cobra, creo que $30 o $50 máximo, se llama Uninsured Motorist, U.M., Uninsured Motorist. ¿Por qué? Esa es una cobertura que si la persona culpable se va a la fuga, se va de la escena del accidente, o no tenía cobertura a la hora del accidente, vamos a decir que no tenía la cobertura total, tu propio seguro te va a respaldar a ti y te va a pagar todo lo relacionado con el accidente, inclusive una compensación monetaria. De hecho, por aquí te consulta alguien que tuvo un accidente, al parecer, en Oklahoma. Sé que tú no trabajas directamente en Oklahoma, pero sí es bueno, por lo menos que orientes a esta persona, no sé, Dani. Exactamente. Bueno, si tuviste un accidente, escríbenos en mensaje privado, o llámanos ahí el numerito que puso Sergio, 855-365-6755, porque en dos minutos te podemos decir, mira, no te podemos ayudar, pero este es el abogado correcto en tu área. Nosotros tenemos abogados especializados en accidentes que tienen la experiencia requerida, porque yo siempre enfatizo en eso. No es lo mismo un abogado que tiene una licencia, pero que hace un poquito de todo, inmigración, bancarrota, familia, a un abogado especializado en accidentes. Las compañías de seguros saben cuáles son los abogados especializados. Las compañías de seguros saben cuáles son los que tienen los empleados que están acostumbrados a trabajar este tipo de casos de accidentes o no. ¿Cuáles son los abogados? También saben los abogados que están dispuestos a ir a corte, querían a juicio final o los que no. Y todas esas cosas, ellos lo usan para dar su oferta, la oferta inicial o la cantidad de oferta y contraoferta que se va a hacer hasta llegar a un juicio final. Así que es muy importante que usted escoge el abogado correcto después de un accidente porque la diferencia es el dinero que usted va a recibir en sus manos. ¿Y uno puede cambiar de seguro en cualquier momento del año, Hany? ¿O es como los seguros de salud que tienes como un año determinado en el que puedes hacer este tipo de cambios? No, uno lo puede hacer en cualquier momento. Sin embargo, es recomendable que lo cambie por lo menos cada seis meses mínimo porque ellos te dan como un paquete, una mensualidad de cada seis meses, un paquete que te va a salir mucho más económico. Ya después de los seis meses te podrías cambiar. Las personas dicen, oh, yo no tenía seguro a la hora de mi accidente. ¿Qué puedo hacer? ¿Todavía tengo derecho? Sí. Si tú fuiste la víctima, todavía tienes derecho. Y otra pregunta es ¿Puedo cancelar mi seguro después de un accidente y todavía hacer un reclamo? Claro que sí. Puedes seguir haciendo un reclamo de accidente porque acuérdate que el reclamo se lo hacemos a la otra persona y todavía cambiar tu seguro de auto. Esas son preguntas súper comunes a la hora de los seguros de accidente. No, y que definitivamente es que no es fácil, Hany, porque uno como migrante conoce poco de las leyes de aquí y efectivamente es todo un proceso que toca entender, ¿no? Lastimosamente nos toca entenderlo cuando sucede, ocurre un suceso como tal, ¿no? Ocurre un choque. A nosotros nos tocó, aquí en mi familia tuvimos un accidente, uno de mis hijos y luego de haber ocurrido tuvo el accidente, sí, nos demandaron porque al final, sí, mi hijo tuvo la culpa, en ese caso en particular, tuvimos que cambiar de seguro porque nos dimos cuenta que nuestra cobertura era muy pequeña y no lo sabíamos porque nos fuimos un poco por lo que tú comentabas antes, ¿no? Nos fuimos porque, bueno, era como lo más accesible para pagar y yo dije, bueno, vamos a quedarnos con esto y no sabes que a la hora de una situación pues como esa que tuvimos, de un accidente, pues tuvimos que, al final terminamos demandados sin darnos cuenta, ¿no? Y te arrepientes, ¿verdad? Claro. Es una cosa que uno se arrepiente porque al final del día los seguros están ahí para apoyarte y para pagar. Ese es el derecho que tú haces. En la póliza dice, si tengo un accidente, ellos me tienen que defender y es lo menos que pasa. Por eso yo siempre digo, usted no puede confiar ni en su seguro ni en el seguro del culpable. El seguro del culpable está para defender al otro lado y el seguro de usted está para decir, tú no fuiste el culpable, fuiste la víctima, así que yo no voy a pagar absolutamente nada. Entonces, como dice, ¿quién podrá defenderme? Como el chapulín colorado. Al cual. Bueno, por eso necesitas un abogado desde la escena del accidente. Incluso es recomendable que no hables con los seguros. No hables ni esa llamada inicial para decir, mira, yo fui la víctima del accidente. Lo recomendable es que tengas un abogado desde la escena. Recuerda que los abogados de accidentes como nosotros no cobramos un centavo y por eso lo hacemos para que tú tengas un abogado y sigas las cosas correctas y hasta el seguro no se niegue a pagar cuando tú tienes derecho. Es importante. Usted tiene un accidente, amiga, amigo, que nos está viendo y lo primero que tiene que hacer, bueno, dependiendo también de la gravedad, pero lo primero que tiene que hacer es llamar al 911, ¿no? Es lo primero que debería hacer e inmediatamente después, pues, comunicarse con su abogado de accidentes. Aquí recomendamos siempre a la doctora Hanny Martínez Ward porque, bueno, ella con todo su equipo, ¿no? Todo el equipo que tiene junto con ella son muchísimas personas que trabajan en diversas partes de Estados Unidos y allí, bueno, ya dejarse llevar por lo que justamente les van a orientar. Usted no va a pagar ese abogado, es importante saberlo, que lo conozcan, que lo recuerden. Usted no va a pagar ese abogado, sino que ellos se encargan, sencillamente ellos se encargan y usted, bueno, sigue, digamos, las indicaciones que hace el equipo de Hanny, ¿correcto? Exactamente, y ahí le voy a repetir una vez más, un insured motorist para la persona que tenía curiosidad, es básicamente es motorizado sin seguro, esa es la cobertura que tú tienes que pedir, que como repito, vale 30, 50 dólares más de lo que tú pagas, pero esa cobertura te protege a ti al 100% cuando tú tienes un accidente inclusive de compensación monetaria, que es lo que digo, si usted está lesionado, tienes derecho a recibir dinero en tu bolsillo por las lesiones que sufriste por el accidente, así que un insured motorist. Un insured motorist, se llama el seguro adicional, ¿no? ¿Un seguro adicional? ¿Se puede entender así? Exactamente, es un seguro adicional que usualmente los agentes no los venden, al menos que la persona lo pida, porque no es el básico, pero para mí es el mejor seguro que hay, o sea, yo no salgo a la calle sin tener ese seguro, porque imagínate, si alguien se va del DUI, se va borracho en la escena del accidente, alguien se escapa de la escena del accidente, una persona que estaba manejando sin seguro, un jovencito que acaba de tomar la licencia, todos esos tipos de accidentes yo los veo día a día en mi oficina, bueno, este seguro te va a cubrir todo lo que esa persona no te pudo pagar o el seguro de la esa persona no tenía. Así es, aquí están preguntando que si es all insurance o no es all insurance, o sea, sin seguro, pues digámoslo así, all insurance, a diario no coloco específicamente, all insurance motorist, así es el seguro, consulte con su compañía de seguros, eso es importante, o pregúntenle directamente a Hanny, vuelven a llamar o las llaman por teléfono, les dicen, oye, me gustaría saber qué hacer, porque lo importante también son esas recomendaciones, ¿no, Hanny? Porque muchas veces uno se siente como eso, como desprotegido y lo bueno es ser precavido porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar este tipo de situaciones, ¿no? Exactamente, por eso es que yo les recomiendo que me añaden ahora mismo a las redes sociales porque muchas personas dicen, ¿cuál era esa muchacha, esa bodada que hizo el live con Sergio? Ahora en este momento yo no me acuerdo, yo sé que era, un número de teléfono con dolor, bueno, eso pasa muy a menudo y las personas que me añaden, a mí me pasa lo mismo, me preguntan y yo Dios mío lo digo todos los días, pero bueno, no importa, ocurre, es inevitable, sí. Pero si usted me añade en las redes sociales, las personas me han sido súper honestas, abogada, se me olvidó tu nombre, se me olvidó el número de teléfono, estoy aquí en la escena del accidente, llámeme y alguien de mi oficina lo va a llamar inmediatamente, yo personalmente respondo todos mis mensajes, pero lo más importante es que en ese momento que usted me escribe en privado, yo lo dirijo a una persona en mi oficina para que lo pueda ayudar y las personas, aunque no se acuerdan del teléfono, por lo menos me han contactado así en la escena del accidente. ¿Te consultan que si este último seguro del cual hablabas está en todos los estados del país? Sí, en todos los estados, para todas las personas en Nueva York, si usted vive en Nueva York, la ley es requerida que usted tenga un insured motorist, es diferente a la Florida, que es una opción para usted de comprarlo. ¿Es obligatorio? Ya es obligatorio tenerlo, ya que hay muchas más personas que acaban de llegar al país, que no tienen documentos o que no tienen modos económicos de comprar seguro, así que si usted tiene un seguro, allá en Nueva York, lo más posible es que usted tenga ese seguro que ya es requerido para todas las personas que viven en Nueva York, así que miren su póliza, ahí va a decir On Insured Motorist y lo vas a ver. Exactamente. De hecho, hay algunas veces que te dan como una especie de números, o sea, tu seguro tiene como números, no sé, por decirte, 20, 30, 80, algo así, creo que son como una especie de números que te ayudan a entender cómo está esa póliza que tiene, ¿correcto? Sí, es un número de póliza pero realmente en la declaración que es la tarjetica que te dan, te dice usualmente qué es lo que tú compraste. Ok. Lo más seguro es que te dice, como dije, hay tres seguros principales, PIP, que es el del médico, Properly Damage, que es el del carro, Bodyly Injury, que es el de las lesiones y On Insured Motorist. Esas son las cuatro categorías que tú podrías acuplicar. Entonces, la tarjetica está en los cuatro nombres y te sale un check si tú compraste esa póliza o no compraste esa póliza. Exacto, mientras menos tienes, menos cobertura te dan, ¿correcto? Exactamente. Así que es importante encontrar ese medio, cuánto quiero pagar, porque los seguros sí son recaros, especialmente en la Florida, cuánto quiero pagar, pero a la misma vez que esté protegido, especialmente si usted tiene un jovencito que acaba de empezar a manejar, tiene una persona mayor, tiene niños dentro del carro, súper importante también, porque yo sé que con el regreso a clase tenemos muchas mamás y papás que vamos a llevar a los hijos a la escuela y regresamos. Y yo acabo de terminar un caso de una mamá donde era la mamá y los dos niños llevándolo a la escuela y tuvieron un accidente y los niños fueron mucho más lesionados que la mamá, aunque estaban atrás, aunque tenían el cinturón de seguridad, pasaron dos semanas en el hospital. Gracias a Dios la persona que le pegó era una póliza comercial, había más de un millón de dólares, nosotros pudimos coger por cada niño, imagínate las lesiones que había, más de 300 mil dólares por cada niño y 150 mil dólares para la mamá. Así que usualmente el dinero, la compensación que usted recibe es dependiendo de las lesiones que usted tenga, pero a veces uno dice, oh, los niños son de goma, a los niños no les pasa nada, no es así, todas las veces, hay veces que sí podrían estar lesionados después de un accidente. Sí, mira, yo efectivamente alguien por aquí me dice, lo que te refería, Sergio, es a la cobertura, por ejemplo, 50, 100, 50, ¿no? Que es 50 por accidente, 50 por persona, 100 por accidente, algo así. Es lo que alguien me comenta aquí como recordándome lo que yo te trataba de explicar. Ah, sí, perfectamente. Entonces, ¿tenemos que hacer un día una clase de seguro? No, es verdad, es que no es sencillo, Hany, no es sencillo. Sería buenísimo que nos dieras una clase de verdad, quizás para la próxima vez que tengamos, darnos una explicación, mira, porque al final uno, uno acude y es que eso no te lo explican en las compañías de seguro, yo lo entiendo por qué. Ni los agentes, tampoco. Ni los agentes, oye, mira, lo mejor que tú tienes que hacer es, aunque te cueste un poco más, agarra tal cobertura, porque es la que te va a proteger más. Por ejemplo, todo esto que tú nos has dicho hoy, yo tampoco lo sabía. ¡Wow! Increíble. Sí, entonces un día vamos a hacer un live de seguro, pero para responder esa pregunta, 50, 100 mil, o 100 mil, 300 mil. El primer numerito quiere decir lo máximo que una sola persona podría obtener por el accidente. Yo, como alguien comentó, 50 mil, 100 mil, quiere decir que si una persona está lesionada es la víctima, lo máximo que una persona puede obtener son 50 mil dólares. Ahora, como el segundo numerito son 100 mil dólares, vamos a decir que hay cinco personas en el carro que se fueron a la playa. Lo máximo que todas esas personas en el carro podrían recibir son 100 mil dólares. Entonces, esos 100 mil dólares habría que dividirlos entre cinco personas. So, una persona, si está en el accidente, puede recibir máximo 50 mil dólares. Todas las personas que estén en el accidente con el segundo número significa que lo máximo que podrían recibir son 100 mil dólares dividido en la cantidad de personas. La mayoría de las pólizas son 100 mil, 300 mil, cuando tienes una cobertura grande en la Florida o 10 mil, 20 mil dólares. Vamos a hacer el ejemplo de 10 mil, 20 mil, que es la mayoría de las pólizas que hay aquí en la Florida. Una persona, las más pequeñas, una persona nada más puede recibir 10 mil dólares máximo por compensación monetaria y si hay varias personas en el carro, todas esas personas nada más pueden recibir máximo 20 mil dólares por las lesiones dividido entre las personas que estuvieron. Así que eso es lo que significan esos numeritos y por eso es que cuando yo digo hay varios vehículos involucrados en un accidente, cuando pasan las lluvias, tres o cuatro vehículos, usted actúa, tiene que actuar rápidamente buscar un abogado porque todo el mundo va a ir en contra del culpable y el abogado es el que tiene que pelear por usted para que usted reciba esa máxima compensación de los 20 mil, de los 300 mil dólares que haya y no que el seguro diga vamos a repartirlo todos igualmente porque realmente lo justo es que la persona más lesionada o las personas las que tuvo más daño reciban más dinero que la persona que tuvo daños mínimos obviamente. Así es, de hecho, que te consultan o te dicen que efectivamente a veces la división no es equitativa, ¿no? No. No es equitativa, exactamente. Si no tienes un abogado definitivamente el seguro dice bueno, esto es lo que a ti te toca y ya. Y es lo que yo siempre digo, usted no puede ir por lo que el seguro o la gente dice que te toca. Usted tiene que ir con un abogado que dice esta es la ley, esto es lo justo, bajo la ley vamos a pelear por lo justo en vez de que una opinión de un casador o un agente de seguro. Mira, aquí la persona que hace rato nos comentaba acerca de un accidente que tuvo en Oklahoma dice que, bueno, que ella hizo la respectiva denuncia que la policía llegó y ella dice yo no quiero dinero, lo que quiero es cárcel para los culpables. O sea, ¿hasta dónde puede llegar realmente el trabajo de ustedes, por ejemplo, Javi, como abogado? Bueno, eso es otra parte bien común que se toca porque la mayoría de las personas que han, si han muerto después de un accidente, la víctima o la familia de la víctima quieren que esa persona vaya a la cárcel. Sin embargo, cada estado es diferente, en la Florida funciona muy diferente que en Nueva York donde tenemos oficinas también, pero la mayoría de las personas en la Florida, al menos que haya un DUI, la persona que esté alcoholizado, ha tenido una historia de DUI o al menos de que, por ejemplo, haya una muerte que fue, como que fue a propósito, no fue un accidente, ¿no? Una muerte a propósito, la mayoría de las personas no van a la cárcel, inclusive cuando haya habido una muerte y yo creo que a todo el mundo eso le parece la injusticia peor porque yo he tenido casos que han muerto niños de cinco años, yo he tenido casos que han muerto jovencitos de diecisiete años, pero no depende de los abogados como nosotros, nosotros somos abogados civil, los abogados civil se encargan de obtener la compensación, ¿de qué depende? del Estado, hay una, cada Estado tiene state attorneys que son abogados estatales que defienden al Estado de la Florida y se hace un caso criminal junto con el caso civil y esos abogados criminales son los que deciden si el culpable debe ir a cáncer o no, pero a mí también me parece un poco injusto que la mayoría de las personas siguen manejando, solamente le quitan la licencia y no hay muchas opciones en este momento, pero esa es la ley, acuérdense que nosotros como abogados nada más podemos hacer lo que está bajo la ley y no tenemos el poder de cambiar las leyes, al menos que el gobernador, los políticos son los que cambian las leyes. Así es, así es. Te consultan qué tan grave debe ser un accidente para yo llamar a mi abogado o a un abogado. Bueno, yo creo que siempre lo debes llamar, ya sea menor, sea un huequito menor o algo mayor, porque el abogado te puede decir, yo he tenido casos que han dicho, este caso, a mí no me pasó nada, yo tengo, esto fue un accidente menor, mira, nada más que un rayoncito, digamoslo así, como dicen muchos, no sé, fue un rayoncito, sí, pero, mira. Y después, lo que pasa es que cuando van a hacer el estimado, se dan cuenta que el carro era súper duro y adentro tenía frame damage, daños al frame, ¿cómo se llama esa parte? Daños colaterales, por decirlo de alguna manera, pero otro tipo de daño, ¿no? Que no lo ves, daños que no lo ven, que se ven internamente y cuando le haces un enmaragio al cliente, cuando le haces un somatón, se dan cuenta que el cliente tiene hernias discales que todavía en ese momento no está sintiendo los síntomas y después a los ocho o nueve meses dice, tengo un dolor que yo no sentía eso al principio. Entonces, pueden haber lesiones menores o mayores como hernias discales que en ese momento usted no se da cuenta que lo tienen, pero sí están, porque por un examen médico, no por opinión desde el doctor, pero por el examen médico se ven. así como dicen ahí, daño, marco del carro, esa era la palabra, porque cuando es un marco, es un daño, es un daño al marco del carro, en la Florida muchas veces le dan, no se puede manejar el carro y tienen que hacerlo pérdida total y eso me ha pasado todas las veces, así que yo no juzgo nunca el daño por lo que se ve en la foto, yo juzgo el daño por el estimado cuando empiezan a mirar adentro y cuánto va a costar eso. Así es, daños ocultos también se le conoce cuando hay cosas que incluso a la persona también lesiones ocultas que uno no sabe que pueda tener. También te hacen otra pregunta, ahí está la gente muy activa, creo que ha despertado mucho el interés de él, porque hay cosas que repito, Hany, uno no conoce. ¿Qué pasa si la policía al momento de un accidente nos llama a la ambulancia o uno le toca llamar a la ambulancia? Hany, bueno, el 911 le debe demandar una ambulancia si la policía no lo llama, usualmente la policía no lo llama a menos que la persona esté desmayándose o lo vea sangrando, pero usualmente alguien debe llamar al 911 para que venga la ambulancia. Por eso es que siempre decimos hay que llamar primero al 911, pase lo que pase. Exactamente, y algo curioso que muchas personas no saben es que la ambulancia si viene a atender la escena pero no lo transporta es completamente gratis, así que usted no tiene que pagar, por eso siempre le recomendamos llame al 911, le van a mandar una ambulancia, le van a hacer un chequeo ahí en la escena del accidente y si no lo transportan a un hospital o a un centro médico usted no tiene que pagar nada, eso es parte de los taxes que todos pagamos aquí en Estados Unidos, así que si usted está inseguro de que se siente mal o está bien o le sube la presión o está nervioso, siempre le recomiendo un chequeo de la ambulancia en la escena del accidente ya que no va a tener ningún gasto o costo para eso. Así es. Jali, gracias, de verdad, hoy ha sido bien sabero, porque ha sido una clase interesante y didáctica sobre todo, ¿no? Mire, ella pregunta que si está en Georgia, no, no está en Georgia, básicamente el equipo de World Law Group está en Florida, en Nueva York, en Texas, pero si tiene algún accidente en otra parte del país, igualmente pueden llamar a Hany, al equipo de Hany y ellos perfectamente le van a dar indicación de a quién, en todo caso, contactar. ¿Es así? Es así, así mismo es, también tenemos oficinas en Orlando para todas las personas que están por allá, pero sí, como por ejemplo en Georgia tenemos un abogado que trabajamos junto con él muchas veces, escríbeme en privado o llámanos al número de teléfono y te vamos a recomendar la persona correcta. También dice, ciclistas, ayudamos a todas las personas, peatones, personas cruzando la calle, motocicletas, bicicletas, personas que han estado relacionadas por camiones, personas que están manejando Uber o Lyft, todo este tipo de accidentes, nosotros somos los que los cubrimos. Así es. Bueno, ya lo saben, 855-DOLOR55, 855-365, 855-6755 y por supuesto la cuenta de Instagram de la doctora arroba Hanny Martínez-Wart. Ella está, repito, en Miami, Orlando, Nueva York y en Texas. Si no pasa algo en otra parte, llámenlos igual, porque igualmente ellos les van a recomendar a alguien. Fuerte abrazo, Hanny, gracias, feliz día. Muchas gracias. 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 Gracias.